Hola, hoy vamos a ver la review del BQ Aquaris X5 Pues aquí tenéis el nuevo BQ Aquaris X5 Es el primer terminal de la marca con marco metálico Como podéis ver, no es un marco de policarbonato como estamos acostumbrados en los terminales BQ Y bueno, pues deciros que es un terminal interesante en cuanto a relación calidad-precio El diseño es novedoso por el marco metálico aunque si lo vemos detenidamente nos puede recordar un poquito a los terminales iPhone viendo el acabado redondeado con las marquitas estas laterales y demás Y bueno, pues viéndolo detenidamente tenemos aquí la ranura para la tarjeta SD junto a los botones de volumen y el botón de encendido En el otro lado tenemos una sola ranura para las tarjetas SIM aunque sea dual SIM En la misma ranura podremos poner si se ve ahí dos tarjetas nano SIM juntas Y luego en la parte de abajo tenemos el conector micro USB junto al micrófono y los altavoces y en la parte superior lo que es la salida de audio En la parte frontal pues encontramos junto al altavoz del auricular de las llamadas la cámara frontal y el flash LED para la cámara frontal y en la parte de abajo vemos estos puntitos que serían las zonas donde están los botones táctiles el home, la multitarea y este de aquí sería el de retroceso Y luego en la parte trasera pues tenemos la cámara trasera junto a su flash LED dual Contaros que el terminal pues cuenta con una pantalla HD de 5 pulgadas con resolución 720 x 1280 y una densidad de 294 píxeles por pulgada que puede no parecer mucho pero bueno recordemos que esta pantalla lleva tecnología Quantum Color Plus que nos da una nitidez y un brillo más intenso en la pantalla En cuanto a las características pues monta un procesador Qualcomm Snapdragon 412 de 4 núcleos a 1,4 GHz con una GPU Adreno 306 Tenemos varios modelos uno con 16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM y otro con 32 GB de memoria interna y 2 GB de RAM también La memoria RAM siempre la podemos ampliar con tarjeta micro SD de hasta 32 GB Destacamos que este modelo pues lleva una cámara trasera de 13 megapíxeles con un sensor Sony IMX214 con lo que vamos a tener unas fotos increíbles sabiendo y conociendo la calidad de los objetivos o de las cámaras que monta Sony Luego también podremos grabar vídeo en Full HD y la cámara frontal es una cámara de 5 megapíxeles que lleva un sensor en este caso de Samsung el 5E2 un sensor bastante también interesante para una cámara frontal Pues indicar también que el terminal no lo habíamos dicho antes tiene un LED de notificaciones algo muy interesante para muchos usuarios muchos usuarios lo preguntan cuando van a comprar un terminal si los terminales tienen LED y en este caso pues podemos verlo si nos vamos a que los ajustes de notificaciones y aquí pues elegimos por ejemplo el color rojo vemos que parpadea aquí arriba el LED de notificaciones en el color que queramos ¿vale? de esta forma podemos ver que lleva un LED de notificaciones y realmente funciona en cuanto a la conectividad del terminal pues encontramos también los habituales que son Wi-Fi y BGN el Bluetooth 4.0 el GPS y la conexión 4G o LTE en cuanto al sistema operativo pues lleva de fábrica el 5.1 Lollipop y de momento no hay actualizaciones previstas y en cuanto a la batería pues monta una batería de 2.900 mAh que no está nada mal para un terminal de estas características luego pues este terminal tenemos algunas funcionalidades así interesantes como la de por ejemplo el programar el encendido y apagado del terminal esto pues bueno a lo mejor la gente no lo utiliza no le encuentra el uso pero viene muy bien por ejemplo para la gente que lo utiliza como alarma y quiere tener el teléfono apagado por las noches para que no le vibre con las notificaciones o no le suene o no se encienda el LED de notificaciones que también molesta mucho y entonces simplemente tendríamos que venir aquí a los ajustes a la opción esta de programar encendido y apagado y aquí podemos poner la hora a la que queremos que se apague nuestro terminal por ejemplo las 11 de la noche está puesto ahora o las 12 o la 1 cuando nos vayamos a ir a la cama y por ejemplo ponemos que se encienda a las 7 de la mañana el teléfono por sí solo cuando lleguen las 11 de la noche se apagaría se encendería de nuevo a las 7 de la mañana y si nosotros tenemos programada una alarma a las 7 y media pues nos sonaría la alarma y no nos molestaría el terminal por la noche luego otra funcionalidad pues es la aplicación de Dolby que es el ecualizador de audio que llevan los terminales BQ para mejorar la calidad del sonido que es un ecualizador como otro cualquiera tiene sus modos de sonido donde simplemente podríamos elegir uno de ellos que ya viene configurado predefinido o bien podemos configurarlo de forma manual por ejemplo entramos en este y podríamos moverlo de arriba a abajo modificando nosotros el ecualizador a nuestro gusto podríamos activarlo o desactivarlo y con esto pues los más entendidos en cuanto a audio podrían conseguir una mejor calidad de audio del dispositivo y por último pues podemos destacar también la configuración rápida de los accesos rápidos de la barra de notificaciones vamos a ver aquí lo tenemos estos accesos rápidos de los ajustes por interna ubicación enviar pantalla a modo avión podríamos modificarlo simplemente como usar este lápiz y aquí nos salen los que tenemos disponibles y los que podemos elegir aquí tenemos pues por ejemplo para encender o apagar el led de notificaciones la zona wifi el brillo bloqueo del teléfono y simplemente con arrastrar de arriba a abajo podemos añadir o quitar los accesos directos que queramos por ejemplo el quitar el giro automático podemos quitarlo y podemos poner el led de notificaciones de esta forma cuando bajemos la barra de notificaciones tenemos en vez de tener el giro automático tendríamos el led de notificaciones o los que queramos añadir con esto acabamos y simplemente recordaros que podéis seguirnos a nuestro canal de youtube o podéis acercaros a cualquiera de nuestras tiendas para ver este u otros terminales